Cuando yo voy a presentar algún tipo de idea y demás, ya que tengo algunos miedos, tal vez por prejuicios o por malas experiencias familiares, donde a la hora, por ejemplo, de encontrar algún socio, jugar una mala pasada, no me pasó a mí, pero yo ya lo tengo como incorporado y me gustaría que con eso me ayudes. Es algo que lo vas a ver, se vive, muchísima gente lo tiene, es algo normal. Y yo quiero ayudarte con dos cosas. Primero, viste cuando hablo de empatía, o has visto los videos nuestros de YouTube, cuando hablo de empatía, cuando te hablo de empatía te hablo porque yo quiero que vos descubras lo que está pensando la contraparte. Porque cuando vos estás con muchas prácticas, vos te das cuenta de que si yo estoy tratando de entenderte, estoy tratando de comprenderte y utilizo empatía, no es porque soy tonto, porque soy estúpido y porque quiero repetir la última palabra y porque quiero esto y lo otro, sino porque quiero anticipar los movimientos que vos podés llegar a hacerme, que ya sean malicios o irracionales. Entonces, si yo quiero anticipar, quiero darme cuenta de eso, ahí es donde vos tenés que empezar. ¿Cómo yo voy a hacer? Porque ese miedo no te lo vas a sacar nunca hasta que vos no empieces vos a prepararte y vos a escuchar y vos a estar presente en la mesa, estar presente en tus negociaciones. Entonces, armá tu plan de acción, armá tu plan de negocio, armá lo que vos quieras, diseñalo, armá lo todo. Y cuando estés, escuché empáticamente para darte cuenta que no te vuelva a pasar, que no pase algo, una mala experiencia y que lo has vivido. Porque ahí está. Si has vivido una mala experiencia, a lo mejor alguien, esa persona, no tenía los conocimientos que tenés vos ahora. requiere tiempo, estudio y análisis. Me parece excelente lo que estás diciendo porque pasa muchas veces eso. Es totalmente cierto que la gente no ve el hecho de que yo voy a una negociación, yo preparo todo esto, tengo todos los papeles, lo preparo todo. ¿Voy a la negociación a qué? A nada más que el otro me escuche. Y no es así. Voy a la negociación justamente a escuchar al otro si está interesado en mi pregunta. Y cuando vos te des cuenta que el otro no está interesado en hablar, que no está interesado en comentarte las cosas, es como que vos te vas a dar cuenta. Hay que la gente que tiene segunda agenda, que tiene eso, en el caso que vos decís, y todos tenemos miedo. Eso por un lado. Por otro lado, todos tenemos miedo a negociar. Nos trae ansiedad, hay una incertidumbre, hay un montón de emociones que juegan. La emoción es una parte del pensamiento, es un pensamiento más. No sabíamos antes que era eso. Por eso estamos aprendiendo más y cada vez más. Y la emoción, lo digo en mi libro, lo explico en mi libro. ¿Por qué en mi libro uso tres capítulos sobre mindset? Porque justamente lo que vos me decís, eso es lo que más ayuda al ejecutivo. El ejecutivo que tiene un mindset, que está preparado, que sabe. Me encanta que vos descubras eso, que sientas eso, porque eso te va a motivar a prepararte. Eso te va a motivar a ser mejor. Eso es lo mejor que puedes hacer. No te hace falta leer 10.000 libros de negociación, leer. No, lo que te hace falta es dedicarte a vos mismo, decir, entiendo, no entiendo, comprendo esto, qué quiero hacer, qué esto, qué lo otro. Y de ahí, vos viste las preguntas, estas 10 preguntas que nosotros tenemos acá en el Instituto de Negociación. Estas 10 preguntas te ayudan muchísimo a descubrir, ¿no es cierto? En la forma en que uno trabaja, en la forma en que uno actúa. Y eso es lo que más nos hace falta. Porque la segunda gran verdad, la primera te dije sobre la empatía, la segunda gran verdad que quiero que vos tomes nota y te acuerdes de esto, no te hace falta, no te hace falta confiar en la otra parte. Si vos pensás que vos necesitas confiar en la otra parte, es porque vos me estás diciendo que vos no entendés lo que estás hablando. Acuérdate de eso, ¿no? Y soy muy claro, si vos pensás que tenés que confiar en la otra parte, es porque vos no sabes lo que estás hablando. Cuando vos sabés lo que estás hablando, cuando te has preparado, vos sabés que no te hace falta que el otro confíe en vos o que vos confías en el otro. Hace falta que vos confíe en vos mismo primero, siempre. Te lo expliqué, el mindset acá es por eso, porque tenemos que confiar en nosotros mismos. Entonces, tenemos el otro paso. Yo quiero que vos confíes en vos mismo. Eso va a hacer que vos empieces a perder esos miedos internos. Lo vas a perder porque uno confía en lo mismo, porque uno se prepara. La única herramienta para perder el miedo es la preparación. ¿Quieres alimentar el miedo? Dale tiempo. Dale tiempo al miedo. Dale tiempo. Y ¿sabes qué? Entonces, es simple. Hay que agarrar y ponerse en acción. Poner en acción distintas cosas. Lo que te hace falta es descubrir en qué punto el otro y vos se pueden comprometer. Es eso. Es difícil. Pero es eso. En la preparación esta, ahí vas a descubrir en qué punto. Entonces, cuando vos digas, bueno, mira, tengo esta idea, tengo este negocio, tengo esto. Vos sos joven, sos emprendedor, sos talentoso, tenés una carrera muy buena. Entonces, bueno, cuando vos descubras eso y vos lo armes bien, no tengas miedo. Vos fíjate en qué punto ellos van a poder comprometerse con vos en eso. Obviamente que siempre, siempre tenemos que buscar y analizar gente buena, ¿no? O sea, como que, con esto no estoy diciendo que si vos sabes que esa persona, viste, vive, con eso, yo directamente pasaría, ¿no? Pasaría. No, no, dejá de ir. Porque hay gente así y se han hecho hacer y bueno, hay que tratar de evitarlo. Por eso tu reputación es muy importante. Viste, y sos joven, tu reputación, nunca, nunca, nunca hagas algo que... Cuando vos negocias con alguien en la vida, vas a volver a negociar. Un negocio es con una persona y por lo general vas a negociar. Y hay veces que en la misma ciudad vas a negociar hasta siete veces con la misma persona. Por eso siempre, eso se sabe, el apellido tuyo, el nombre. Yo te digo, antes, sí, Mr. Torres, Mr. Torres, impacable. Eso ayuda, eso ayuda muchísimo. Eso da un activo que la gente por ahí ni se da cuenta, ¿no es cierto? El gran precio que tiene. Otra pregunta que tengo, ¿cuál crees que sería el mayor de los miedos que puedes llegar a tener? Algo que vos decís, esto va a estar presente, tenés que aceptarlo, y como para que lo minimices al solo hecho de aceptarlo, digamos. Bien, vos, si hacemos memoria en alguna negociación tuya, si vos pensás, ¿qué tipo de miedo tuviste? ¿Tuviste miedo a recibir un no? ¿Tuviste miedo a que lo que vos estás preguntando no esté bien? ¿Tuviste miedo a que no se haga el arreglo? ¿Recordás a qué tuviste miedo? Y me parece que es, por ejemplo, al arreglo. ¿A que no se haga el arreglo? Claro. Bien. ¿Por qué? ¿Pensás por qué tu propuesta era una propuesta que vos, a lo mejor, vos no creías en la propuesta o te recordás? Sí, me parece que era porque, o sea, si bien yo la tenía, digamos, así en mente, digamos, a la propuesta, bueno, a la hora tal vez de explicarla, no sé si fui del todo claro, ¿no es? O sea, como, no sé si lo presenté bien. Bien, bien. No, no, me encanta. Y te pregunto esto por esto. Mirá, lo que vos me estás diciendo, yo lo que quiero es que esto te sirva a vos, que esto sea para vos, porque esto es que te conozcas a vos mismo, ¿no? Es que vos has visto, vos has leído, has visto sobre lo de inteligencia emocional y cómo tenemos que hacer autoconciencia, autorregulación. Entonces, cuando nosotros no conectamos y tenemos esos miedos, en la negociación muchas veces pasa que uno de los grandes miedos viene en cuando nosotros, y vos lo dijiste, damos la propuesta, o cuando nosotros pedimos. Son dos factores que yo, después de haberle hecho 7000 ejecutivos, una encuesta, ¿no es cierto? Salía y salía el pedir y la propuesta, salía, 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 salía. Y cuando nosotros estamos trabajando, a mí recién, 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 me llamo y dice, bueno, pero ¿por qué pensás que es el problema? ¿Qué le digo? ¿El qué le digo qué es lo que es? Well, what do I say? What do I say? ¿El qué le digo qué es lo que es? Es la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Por qué? Déjame te muestre. Nosotros estamos, la necesidad y el problema, ¿no? Estamos, pero el tema que yo estoy hablando es este, la propuesta. Nosotros llegamos acá y eso es, vos dijiste, vos lo nombraste. Así que yo te muestre este gráfico, vos nombraste, sí, creo que la propuesta, Vos fíjate como en la propuesta y en el pedir Es algo muy normal en el ejecutivo El ejecutivo acá es donde Viste en el método de Harvard Cuando hablamos de opciones Cuando presentamos las opciones Las alternativas no las presento Las alternativas me vana Pero cuando presento las opciones Nosotros que empecemos a trabajar A lo mejor te presento una opción Que yo sé que esa opción no la vas a querer Pero yo te la presento para que me digas Por qué no la querés Porque es más fácil que vos me digas algo que vos no querés Que algo que vos querés Porque vos tenés miedo Que si vos me decís lo que vos querés Yo me doy cuenta de lo que vos querés Y ahí te empiezo a usar Porque eso es la verdad Está ese dilema De la información en la negociación ¿Quién la usa primero? ¿Cómo la usamos? Tenemos que tener cuidado Por eso mismo La negociación es un arte Pero también es una ciencia Estudiar esos pequeños movimientos Te pueden ayudar más Empáticamente Hablamos empáticamente Anticipar el movimiento de la contraparte Es oro Es oro ¿O no? Es oro Entonces Bueno, pero no Yo les digo la verdad Decí lo que vos quieras Decí lo que vos quieras ¿Querés ganar o querés perder? Si querés ganar Bueno, escuchalo Es como jugar a las cartas Si yo juego a las cartas Y te veo a las cartas Voy a ganar ¿O no? Voy a ganar Pero si yo juego a las cartas Y no te puedo ver las cartas Pero tampoco estoy interesado Y no te escucho No veo No te veo la cara Nada Y bueno No me va a ir bien Entonces vos fíjate Acá está Este es el momento A lo mejor ¿No es cierto? Pensé en esto A lo mejor esta etapa La hiciste demasiado rápido Cuando la necesidad Y el problema Que son etapas Donde llevamos preguntas La necesidad Por lo general Todo el mundo lo dice Pero todo lo decimos superficial No hablamos del problema No, no, no No hablamos del problema El problema es la parte ¿No es cierto? Que más Que más valor tiene ¿No? ¿Por qué? Porque el problema Es donde yo identifico ¿No es cierto? Yo A donde yo identifico ¿No es cierto? Cuál es el dolor De la contraparte Entonces Entonces vemos de acá La necesidad Problema Y yo que descubro De esta parte Yo descubro El dolor Que el otro tiene El dolor Que le causa Y cuando hablo Dolores El causa Si tiene dinero Tiene el dolor De no invertirlo Y vos tenés La solución De que Vos lo Tenés algo Para invertirlo O sea Todos tenemos un dolor ¿No es cierto? Y no quiere decir Que te esté doliendo nada Sino que Te tenés una intención Esa intención Que él tiene La persona tiene El inversionista Tiene el dinero Parado ahí Y quiere hacer algo Con el dinero Pablo Vos le estás trayendo algo Pero tenés que descubrir Cómo es Tenés que identificarlo Y ahí va a entrar La propuesta tuya Esa propuesta va a encajar Y eso va a ayudar A que vos Le puedas pedir ¿No? Porque eso va a generar Que vos le puedas pedir Que vos puedas Interactuar mejor Con él Descubrí eso Descubrí esta parte Siempre Es muy fácil Es muy fácil Los libros de negociación Las hacen muy difícil Las complican Las complican Yo en mi libro Los pongo Es tan fácil Es entender realmente Lo que está buscando No lo hagas A través de preguntar El por qué Es uno de los problemas Que mucha gente Pregunta el por qué Y el por qué Es algo que Viene La persona se pone Defensiva Cuando vos decís Sí ¿Por qué? Explícame por qué La otra Si no preguntás A un profesor tuyo A tu jefe Decirle Che ¿Y por qué Tengo que hacer esto? ¿Entendés? ¿Cómo? Yo hago los por qué Te van a decir Claro Pero tenés que buscar eso Hay que analizarlo Hay que estudiar en eso Eso es lo que más tiempo Nos lleva en la negociación En la negociación Hay negociaciones ¿No es cierto? Hay negociaciones Que nosotros invertimos Poner que la negociación Sea una semana Dos semanas Invertimos Una semana y media Dos semanas Casi acá ¿No es cierto? Y a lo mejor Con la tercera Acá y en la propuesta Va y viene Va y viene Y golpeamos Y cerramos ¿Viste? Creo que fue Einstein Que dijo Si tú dices una hora Para resolver El problema Que depende de mi vida Dedicaría 59 minutos En identificar El problema Y un minuto En ponerlo en marcha En resolverlo Entonces lo mismo Nos pasa acá Por ahí vamos Demasiado rápido ¿No es cierto? A la propuesta La gente ¿Sabes cuál es la propuesta? Cuando yo hablo De propuesta acá Eso no es lo que hay En el PowerPoint No es lo que vos tenés No Lo que hay ahí Es justamente El máximo valor Es cómo vos descubrís Que la persona Quiere invertir El dinero que tiene Y cómo descubrís Que ese dinero Vos le vas a dar Este retorno Y vas a hacer esto Y vas a hacer lo otro Y vas a poder crecer Y vas a tener Este Esa es la propuesta La propuesta No es que El retorno 24% No La propuesta es Porque con tu dinero Nosotros lo ponemos acá Hacemos esto El otro El retorno es esto Y después lo podés vender acá Y podemos hacer esto Y vamos a poder generar más Y vos tenés otras Vos me comentaste Que tenés Estos contactos Y estos contactos Si vos me los presentás Nosotros Y ahí garantizas Tu dinero Entonces cuando Vos le mostras Esa propuesta Eso es lo que Él quiere escuchar No que El 24% ¿No es cierto? No Ahí está La diferencia Que hay Busca Busca en eso Busca entender Esa parte Hay gente Hay gente Que no invierte Tiempo En el proceso No confían En el proceso Porque no No lo saben No lo conocen Si vos conoces Un proceso de negociación Es lo mejor Que te puede pasar Estar durante el proceso Y dejar que la ansiedad Trabaje Que los miedos Trabajen Todo es normal Y es bueno Viste como Viste hoy en día Los atletas Van y se meten A la bañadera De agua fría ¿No? Viste como Como están haciendo olor Se ponen esos sacos De frío Y eso Porque Cada uno está aprendiendo Más y más Que son Es bueno Da un shock Pero es bueno Para tu cuerpo Lo mismo acá Por ahí te choquea ¿No es cierto? Ir sobre el proceso Porque tienes que aguantarte Al otro Que habla Que dice Que eso Que el otro Yo te entiendo Lo veo todos los días Lo veo todos los días Pero es bueno Es bueno Porque lo dejas Al otro que hable Lo dejas Que se descargue Y que diga Lo escuchas Con respeto Analizas Empezas a interactuar Y el mismo respeto Que querés tener En el futuro Lo utilizas En tu negociación Van a hacer de ahí Y lo vas a llevar De ahí ¿No? Entonces Es muy bueno Es muy sano Es muy sano No En una negociación No hay que comentar El final Hay que dejar Que el final sea Así vos sepas Cómo va a llegar Al final ¿No es cierto? Yo te digo Se lo digo Continuamente A mi cliente No, no, no No, no Sepe, sepe, sepe Dejalo que llegue Dejalo que llegue Porque vos decís Bueno, no Porque se está No, dejalo que lleguen ellos Dejalo que llegue Dejalo Dejalo Porque hasta que llegue Podés descubrir Un montón de cosas Que te van a servir ¿No es cierto? Podés descubrir A qué le tiene miedo A qué tipo de inversión Qué tipo de cosas En qué tipo se quemó En qué otra cosa Le gustó más Qué le está Redituando Qué otros contactos Tiene Cómo puede generar Sinergia Porque ese Es el valor De la negociación Que en la negociación Generamos sinergias Que antes no teníamos Yo individualmente No tenía esa sinergia Pero ahora Voy sumando Y ahora sí La logro Sí la tengo ¿Por qué? Porque le prometí Porque le puse Porque trabajé Porque creí en el proceso El proceso Da progreso Y el progreso Es lo que llama a la gente Eso atrae a las personas Entonces no te olvides nunca Durante el proceso El progreso tuyo ¿No es cierto? Durante esta parte Deja que ese progreso Y si ves que se desengancha Decile Eh, mira Mira lo que estamos logrando Eso es algo Que nosotros usamos siempre Mira lo que estamos logrando Fíjate lo que estamos logrando Fíjate como hemos aumentado Hace Hace dos horas No entendíamos nada Ni nos queríamos ver Ahora Por lo menos estamos discutiendo Este tema Fíjate Todos los pequeños puntos Que ya estamos de acuerdo Mira que bien Mira las cosas Que podemos hacer juntos Y mira esto Y mira Entonces como que Este Hay que creer en el Hay que creer en eso ¿No es cierto? Y hay que Hay que invertirle Hay que invertirle tiempo En la relación Yo se lo aconsejo Siempre a todos mis clientes No invertís tiempo En la relación Y después Te puede perjudicar Siempre Es bueno En todas No te digo Viste Si tenés dos horas Para negociar Una hora para negociar Que dediques La hora ¿No? Que dediques 40 minutos No, pero Pero dícale Escuchá Viste Cuando Ah sí Sos de tal lado Ajá Mira vos Sí Y el clima Y cómo está Y con quién vivís Siempre El tiempo Eso El ser humano Le gusta Hacer negocio Con otra gente Que le gusta Y la mejor forma De que te guste Es buscar similitudes Buscar Esa inquietud De que te preocupás Por mí Pero no solo Por la parte empática Sino porque Bueno Es como ser humano Como decís vos Que la contraparte Es la más importante De las dos Que te escuché En uno de los videos Exacto Y bueno Escuchame Vos sabés que en este En este libro Sí El Todo 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 el libro Dice el protagonista Y el héroe El héroe El héroe El héroe ¿Por qué? Porque mira Eso yo no es mío Eso lo viene diciendo Muchísima gente Pero nadie se ha animado A realmente Ponerlo en práctica Todo el mundo lo habla Pero Pero cómo lo ponemos en práctica Yo Yo no doy clases En la universidad Y yo lo pongo en práctica Yo lo pongo en práctica Entonces Para mí es difícil Decir que Que es el héroe Esa persona Cuando acaba de Cometer Semejante estafa Y yo tengo que negociar Con él Para que nos dé tal cosa O cuando tenemos esto Es difícil ¿Por qué? Entonces Pero cuando uno empieza A trabajar Y cuando Posicionas tu cabeza A que tu cabeza Empiece a trabajar Y se olvide De que él cometió Esa estafa Y avancemos Y avancemos Y avancemos Y vamos a llegar Al entendimiento Hemos llegado Que yo me tengo que olvidar Que ponerle Estamos en un divorcio Y yo me tengo que olvidar Que él trató De asesinarla Y ahora Ella se quiere divorciar Pero él le pone Todo Tengo que olvidar De todo eso Y tengo que verlo A él como el héroe Tengo que entender ¿Cuáles son los motivos Para llegar A la paz De los chicos Hay un montón De elementos Durante la negociación Que hay un montón De emociones Altísimas Yo tengo que bajar Y la única forma De bajar mis emociones Es decirme a mí mismo Él es el héroe Es la persona más importante ¿Qué es lo que yo necesito Aprender de él? Pero yo soy el guía Yo lidero No te olvides El libro lo dice Muy claro Tengo un capítulo entero Liderazgo Y ahí está Ahí está Es simple Comprender Planear Y cerrar El proceso es simple Comprender Planear Y cerrar Pero Las primeras partes Las primeras partes Llevan tiempo Y el tema de cerrar Te lo muestro Para cerrar la idea El tema de cerrar No acá Cuando yo veo Cuando yo veo Este tema El resultado No arreglo Y escribí la victoria Estos son Psicológicamente Factores Que yo estoy tratando De que Si no vamos a cerrar Y bueno Hagamos otras cosas Porque a lo mejor A lo mejor Vos estás con otra agenda ¿No? Y estás únicamente Investigando En este momento Pero vos no querés Para nada cerrar Y está bien Hay veces que Negocias con alguien Cuatro o cinco veces Y nada pasa Y terminás negociando La séptima Y cerrá El mejor negocio De tu vida Este Hay mucha gente Que Están 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 No No lo hacen de malo Ni vos Lo hacen de malo Es que No se ha dado todavía Lo mejor en la negociación Es Cerrarla O No cerrarla Ya está Es lo mejor que uno pasa La cierro Bárbaro La cierro Bárbaro Pero la gente dice No, no la cerré Fracase No, no fracasaste El que fracasa Es el que cierra La negociación La trata de implementar Y se da cuenta Que estás metido En un Vos tenés un socio ¿No? Y el socio Que se yo Que el otro Y vos no querés Vos querés cerrar los ojos Vos no querés admitir Que es complicado Que no cree en nadie Que no tiene esto Que no le gusta tu problema Pero que no sabe Qué hacer con la plata Porque soy el único Que lo escucha Porque Él es complicado Y vos decís Bueno, qué sé yo Cierro Cerrá A las dos semanas Y ya está Haciéndote complicaciones ¿Querés hacer esto? ¿Tenemos que invertir? No, no Yo quiero pensar lo nuevo Pero yo te dije Te dije Lo mostré No, no, no Y te complica la inversión Y te complica esto Y hay cosas Viste que Invertí hasta acá No, no Pero es mucho No, no, no Si no hemos invertido Ni el 20% No, no Pero ya tengo Y claro Una inversión Si no la continuas Pasa a ser una pérdida Si a la inversión No le das todo El stretch Todo el tiempo Que necesitas Y pones el dinero Que hace falta Y te quedas a la mitad Todo es pérdida Entonces Ahí está Ahí está En estudiarnos ¿No es cierto? A buscar esa parte ¿No? Y te va a ir bien Te va a ir bien Estoy seguro Te va a ir bien ¿Qué otra pregunta tenés? Por ejemplo Que te escuché también En otro de estos videos Que decías Por ejemplo ¿Para qué me sirven Todos estos libros Si no los pongo en práctica? Que si no lo practico al idioma Decías de ejemplo También En el masterclass Lo decías ¿Para qué? Si no lo pongo en práctica No me sirve de nada Y a mí por ahí Yo siento que me sucede eso Por ejemplo Yo así Como vos Estoy leyendo Haciendo Entrando a charlas Y todo eso Pero sí Me cuesta el paso De ejecutar Y poner en práctica Las cosas ¿Vos qué crees? ¿Cómo me podría ayudar? Tal vez como vos lo hiciste Al principio No sé Cuando recién comenzabas Que era No sé Ahora tenés muchísima experiencia Pero digamos Uno cuando recién comienza Me parece que es De las cosas más difíciles Para algunos Cuando vos lees un libro ¿Qué tratás de sacar del libro? ¿Todo el libro? ¿Una parte? ¿Una hoja? ¿Qué es lo que vos pensás? Si yo te doy Lee este libro ¿Qué para vos ¿Qué es lo que es Retorno en la inversión De este libro? Y la verdad Si lo leo Es porque yo necesito Hacer una inversión Y creo que Mi retorno Va a ser lograr Ese acuerdo Bien Y en eso En lo del libro En lo que vos descubrís Dentro del libro ¿Cuánto es? ¿Es una página? ¿Es todo el libro? ¿Tratás de memorizarlo? ¿Tratás? ¿Qué es lo que buscas del libro? Y sí Por ahí digamos Es como que voy marcando Las partes Digamos Como que me pueden llegar a ayudar En lo que uno Bueno Cree que le puede ayudar Entonces no sé si Si tal vez Es poco Digamos O habría que hacerle Una idea general Para ponerlo Por eso Bien Ahí lo dijiste Ahí lo dijiste Ahí quería ver Me dijiste No sé si es poco ¿No? Bueno Yo quiero que vos Te acuerdes siempre Nunca más Le vas a permitir A Juan Manuel Torres Que dude de él Nunca más Le vas a permitir A Juan Manuel Torres Que dude de Juan Manuel Torres ¿Por qué? Porque si vos De este libro Vos sacas una página Pero esa página La sabes usar Si vos sacas Un concepto Pero lo sabes usar Es lo único Que necesitas Para ser exitoso Vos imagínate Todos los libros Que tengo acá Y vos te puedes Comprar todos esos libros También Vos imagínate Que con una página ¿Cuántos conceptos Para ser exitosos Tengo si yo Los implemento Y los uso bien? Tengo acá ¿Cuántos ves? ¿Cien? ¿Cincuenta? ¿Sesenta? ¿Y vos te imaginas Con sesenta conceptos Para ser exitosos Que yo los implemento Y los ponga en práctica Toda la semana? Claro que voy a ser exitoso Entonces no te olvides De que No busques entender Todo, todo, todo Busca ¿Qué puedes sacar de ahí? Y eso Lo aplicas a muerte Y eso lo aprendes Y eso lo sabes Y eso Y nunca dudes De Juan Manuel Torres Nunca Nunca Porque si Juan Manuel Torres Sabe un concepto Sabe una cosa Sacó una idea buena A mí mis amigos De la universidad Varios Se me reían Porque yo Leía todo el libro Y yo buscaba La página Buscaba esto Buscaba ¿Cuál es el concepto? Y yo Veían que leía tanto Y me dicen ¿Pero cómo puede ser Que lees tanto? Porque no Lo leo para buscar ¿Qué es lo que yo necesito De acá? Agarras cada libro Una cosa Cada artículo Agarras un artículo Yo tengo artículo Agarras el artículo Este artículo Agarras ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el punto? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuál es la cosa? Y lo manejas Y lo manejas Y lo escribís Y vas y lo llamas A un amigo Le decís Escuchame una cosa ¿Vos sabías Que ese artículo De Harvard Dice que tenemos Que hacer esto El otro ¿Qué pensás vos? ¿Entendés? Usalo Usalo No te lo quedes Así para vos No 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 Usalo Escribí Ves uno de mis videos Escribí de abajo Dice ¿Cómo puede ser Que esto con otro? Porque ese ejercicio tuyo La gente dice Bueno ¿Pero qué haces? ¿Por qué opinás? ¿Por qué opinás? Pues son todos perdedores Los perdedores no hacen nada Es un concepto Aplicalo Aplicalo Hablalo Estudialo Discutilo Discutí eso A mí yo lo aprendí Roger Fisher El CIDA de acuerdo El profesor de la Universidad de Harvard Yo lo aprendí con él ¿Sabés? Yo tardí Tres años de mi vida Estudiando Escribiendo La tesis en Inglaterra ¿No? Sobre negociación Las diferencias culturales En negociación Estuve en Cambridge University Presenté paper Con otro brasileño Fue fantástico Presenté un montón ¿Viste? Y cuando llego a Harvard Este cabrón Me dice a mí ¿Por qué estudia la diferencia? ¿Cómo que estudia la diferencia? ¿Vos no entendés? Le digo yo Bueno, ¿entendés? ¿Cómo que no estudia la diferencia? Pues porque son americanos Y ustedes Te gustó muy fácil Pero yo soy de Latinoamérica Nosotros tenemos que saber la diferencia Para negociar con todos ustedes Y dice No ¿Estás seguro? Eso te va a ayudar Y claro Hace tres años Estoy estudiando ¿Estás seguro? Y dice No, no Bueno Y yo lo tengo Lo escribí Todo Bueno Empecé a trabajar con él Todo Y me dice ¿Cómo te focalizas En las similitudes? ¿A qué te referís? Claro ¿A quién no le gusta ser amado? ¿Qué sé yo? No sé Y bueno Focalizate en eso Es mucho más fácil La negociación Es un elemento De buscar relaciones humanas Entonces todo el mundo Quiere saber Las diferencias Todos nos focalizamos En la diferencia Votamos Porque él es diferente Al otro Todo Todo La histeria De la diferencia Porque la diferencia Vende La parte negativa Vende La verdad Cuando haces negocios Pénsalo Cuando haces una buena negociación Es porque se focalizaron en Oh Vos vas a este colegio Yo fui a este colegio Oh Vos haces esto Vos vas a este club Yo voy al club Oh Vos juegas al tenis Yo juego al tenis Oh Vos haces esto Oh Usted Usted Este tipo Entonces uno empieza Con las similitudes Y empieza a construir Construir Y se da cuenta Tenemos que buscar eso Busca siempre No aprender todo Aprender el punto que Y utilizarlo Y utilizarlo con la gente Que vos querés Con la gente Que está alrededor tuyo Este Comenta 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 Vos aprendes hoy Que El tema de comprender Planer y cerrar ¿No? A lo mejor Vos no lo podés explicar Pero Hablalo No porque no No tengo una negociación Ya Hablalo Hablalo con el equipo ¿Qué pensas con eso? Acuérdate No quiero que nunca más dudes ¿No cierto? Este De Juan Manuel No eso Eso Porque Todo Todo buen negociador No confía en el otro Confía en sí mismo Y el trabajo está en nosotros Pusimos eso Trabajemos en nosotros Identifiquemos algo Vayamos eso Comentemos Comenta Busca las cosas que te gustan Y comentas ahí No te prives vos de aprender Porque hay gente que se prive de aprender Porque se cree que la gente lo está mirando Se cree que la gente le pone Ay yo no voy a escribir acá Porque todos se van No ¿Quién? ¿Quién? Decime Decime quién Y eso lo ves Lo ves Lo ves Pero cuando vos escribís En algún lugar Es cuando a uno le queda Cuando a uno le entra Y dice ¿Por qué escribí esto? Es Y ahí está Ahí está Esa frase Esa frase Esa frase la que te vas a acordar Y esa frase la que vas a usar En la próxima negociación En el próximo cierre En el próximo negocio Buenísimo Juan Buenísimo Espectacular Hermoso Porque me diste en muchas cosas Digamos que Siento que me falta Es eso Es eso que me decís Comentar acá Sinvergüenza Mira che Pasa esto Pasa lo otro Escuché de esto La verdad que sí Mira Yo te digo siempre En cuanto vos estés 50% lo hago 50% no lo hago Es legal Está todo bien Lo único que tengo que hacer Es ponerme Yo me expongo Porque la exposición Es lo que más te ayuda A vos aprender Este Siempre Siempre que atacas Y cuando atacas La defensa Se debilita Yo no sé Si vos me has escuchado Creo que en el masterclass Lo decía Como Por ahí uno se da cuenta De lo que uno De cómo uno va a presentar Cómo uno va a hablar Cómo uno va a decir No justamente Sabiéndolo y estudiéndolo vos Sino Este Justamente Yendo a otras A otros lugares Con otra gente Que yo no estoy cómodo De hablar ¿No es cierto? Gente que No No sé Y con ellos Estábamos presentando Un tema En Filadelfia ¿No es cierto? Porque hubo irregularidades Con el tema De las votaciones Fuimos contratados Por gente Para Con la parte De los hispanos Latinos Acá Y bueno Y tenía que discutir Y hablar Distintas cosas Con distinta gente Cómo lo preparé Cómo me entrené Yo Hablando Llamando a la gente Del colegio mío ¿Entendés? Llamar a la gente A ver ¿Qué pensás vos De esa gente? Pero ¿Qué hace 10 años? 15 años 20 años Que no hablo ¿Qué pensás vos De esto? ¿Qué pensás de esto? ¿Viste? ¿Por qué? Porque necesito salir De la zona De conformidad Expresarlo Y escuchar otro A ver Y hubo uno Que me dijo Pará 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 Que vos hablas De los zurdos Como que nosotros Como cosas Porque vos sabes Que yo soy zurdo Uh Ahí me pegó Porque ahí me di cuenta Que yo estaba hablando mal Y yo no podía Estar hablando mal De los derechos De la derecha De la izquierda ¿No es cierto? Los liberales O los de la ¿Entendés? Yo estaba tratando De 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 buscar Un tema Muy específico Si hubo No fraude Y Y ¿Viste? Y sin ponerle Color político Pero me lo dijo Me lo dijo Y yo me dijo Ay, pará Estamos metiéndole O sea que Vos te das cuenta Practicando 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 El maestro No es maestro Porque es maestro Y nació maestro Nadie nace maestro ¿Viste? El maestro es maestro Porque sigue Practica Aprende esto Lo otro Y ahí está Ahí está Donde Nosotros tenemos Que focalizarnos Y cosas Pero nunca Permitas Dudar Y si vos dudas De vos mismo Lo primero que tienes Que hacer es Decir Bueno ¿En qué dudo? Dudo en esto Y bueno Armate un plan Para educarte Porque cuando yo dudo De algo Digo Es que no es que Quiero ignorar eso No, no Ok Voy a armar un plan Voy a armar un plan De decir Bueno Si yo dudo de esto Tengo que empezar a leer Empezar a leer Entonces Empieza Esa ansiedad De que estamos dudando De algo Que no sabemos Que esto y lo otro Se va Se va tranquilizando Porque nos empezamos A dar cuenta De que en realidad Es así Es así Y entonces Empezar a construir Tu propio camino Tu propia seguridad Espectacular Muy productivo Espectacular Y comentá Comenta Todo lo que vos quieras aprender Escribilo Escribilo Nunca Nunca Que nadie Te detenga eso Especialmente usted La gente joven Hoy en día La forma de comunicación Ha cambiado Tremendamente Y es muy importante Que todos Que todos Exponete Pénsalo dos veces Me expongo No me expongo El 90% Sí Exponete Pero bien Haciendo las cosas Bien ¿No es cierto? A eso A eso No No Poner otras ideas Y Mirá Viste que En Argentina Hay muchos grupos De Whatsapp Que bueno Podés Hablar de Política De fútbol Viste Que hay muchos grupos Que no se puede hablar De polémicos Yo tengo dos grupos Que nosotros Hemos logrado Hablar de política Porque Yo le dije Muchachos Pará 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 Tendríamos que Si todos nos conocemos Y somos amigos ¿Cómo puede ser Que yo no puedo escuchar La opinión tuya Porque el otro Te ataca? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Gente Acá en Estados Unidos Eso no pasa Acá en Estados Unidos Se atacan Se atacan Que soy yo Que somos todos amigos Entonces Tenemos que Cosas Tenemos que Madurar eso Puedo ponerle Yo creo que Muchos países De Latinoamérica Y de habla hispana Se creen Que acá en Estados Unidos Se está quemando todo Porque Trump se está peleando Con Biden No 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 Es todo un proceso ¿Qué es lo que hablamos recién? El proceso ¿Está habiendo progreso? Sí está habiendo progreso Este Hay tiempos Hay tiempos Hasta tal Acá Y bueno En esos tiempos Vale todo Entonces uno Está investigando pruebas Es una gran negociación Y está el proceso Está el progreso Está como se va dando Y se va dando No Nos permitamos Entender el proceso Nos permitamos Entender la vida Nos permitamos Entender que El ser humano Interactúa de distintas formas Y cómo lo hacemos Eso Eso es lo maravilloso Que hay De poder entender Y poder analizar eso ¿Para qué? Para que suceda de nuevo No suceda de nuevo Lo que pase Lo aprenda Lo pueda transmitir ¿No? Y eso Eso es lo bueno Pero bueno Juan Un placer Un placer Hablar contigo Cuídate mucho Y estamos en contacto Dale Sí Un abrazo grande Sí Para todo el equipo Un fuerte abrazo Y para toda la gente Los invitemos A que vayan a ver El otro video Que hay acá Sobre empática Historia persuasiva Porque la empática Historia persuasiva Te ayuda mucho A entender Realmente Comprender Cómo en la práctica Viste Sin ser un experto En negociación Puedes lucir Puedes interactuar Como un experto ¿No? Porque siguiendo Esos siete conceptos Esos siete principios Es lo que más Cada uno de mis clientes Que utiliza Esos siete principios Parecen como que son Que las saben todas ¿Por qué? Porque eso te ayuda Conecta Conecta con la gente Y es lo más importante Bueno Un abrazo